Aquí nos encontramos en el puente, para allá está el puente, todo esto le llaman el puente, sí, y vamos a hacer un recorrido desde aquí, aquí está la entradita, yo no. ¿Cómo le llaman? Aquí para el Maguayal, vamos para el Maguayal, esa bajadita así y salimos por la línea. ¿Usted qué no conoce? ¿Esta de aquí para él? Sí, pero Maguayal, se quiere ir aquí, ¿no? Chacha, ¿verdad que aquí, caminando uno acá, hay algún camino que salga allá a la línea? ¿A la línea? No, tenemos que regresar por la misma calle. Ah, vaya, y por donde vive, por donde la niña Amanda Ramírez, es por este lado. La niña Chabelita Ramírez, ya murió. No. ¿No conocen ustedes? Ella ya murió hace tiempo, la niña Chabel, pero es de la familia aquí de la niña Juanita Ramírez, aquí con esta muchacha, que nos van a acompañar. No, es que yo tengo familia aquí, muchos años, por ahí a la orilla de la línea, vivió mi tía. Pero lo único que ellos se fueron a vivir allá por el 42, ahora viven por el 42. Pero por muchos años vivieron a la orilla de la línea. No sé si conocen a Neto. Tampoco. ¿A don Efraín? ¿A él? ¿Cómo hay tío? Ah, pues es el tío de ellos. Ajá, don Efraín. Por aquí está la iglesia, miren. ¿Conocen a Lito? ¿Quién era pastor de esta iglesia? Es mi primo hermano. Esos hermanas son mis primos. Y aquí tendrá salida. Y allí tendrá salida. No tiene nada. Ah, miren, hay que ir a hacer un video. Mira, Chayo Rosario se llama una hermana de Lito. Y por ella voy a hacer el video. Bueno, aquí fue donde velaron a mi prima Mila. Buenas tardes. Bienvenida a la escuela bíblica dominical. Aquí velaron a mi prima. ¿A yo sí la velaron? Sí. Ah. Ella tenía una... Tenía una academia ahí, de la herrería que está aquí al vaso, por donde estaba el poco loco. Ah, sí, sí. Y esa casita es de ella, de mi prima. Pero aquí vamos. Que no nos dejen esta muchacha aquí. Pues sí. ¿De qué familia están ustedes? Buenas tardes, a lo mejor las conoce. Mira. Ah. Mira Rosario que voy pasando por tu propiedad. Así está. ¿Es de tu prima? Sí, ese es de mi prima. Pero antes veníamos de estas calles, no estaban así. Aquí. Don Efraín creo que vive, no sé si vivían por aquí ellos o no. Vea. Antes llegaban ustedes, ellos ya no. ¿Ustedes no conocieron a Marvin? No. No, muchacho que murió. Sí. Allá. Es el que vivía, ¿eh? Ajá. ¿Ap? ¿Allá va? Ajá. Sí. Aquí vamos por el Maguillal. Camino el pilón. Y encontramos a unas buenas personas que nos van dirigiendo. Pero mira Rosario, aquí cómo está cambiado. Porque ya ahorita, en aquel tiempo no habían tantas casas. Y ahorita sí está accesible. Más que como no tenemos más alguien conectido. Más que va a venir, no pasa. Desde aquí viene. Desde aquí viene. ¿Sí? Ah. ¿Allá se pasó para allá? Sí. Ah. ¿Y aquí? Sí. Sabela Ramírez. Por aquí vivía la señora. ¿Quién? Es aquel, es la mamá de ella. ¿Cómo ven? Hasta no habían venido aquí ustedes. Es como no hace poco venimos con Natado. Buenas tardes. Buenas tardes. Pero venimos. Porque mi tía vivió por entre medio de esta finquita. Y yo me recuerdo que como yo estaba como, ¿cómo está nido? Y cuando me dejaba, ¿qué de qué de la duerta? ¿Qué de qué de qué? Me dejaba y yo iba a llorar en la noche. Sí, porque en la noche me desesperaba. Y me mandaban a comprar pan allá, ahí donde nos metimos. Ajá. Ajá. Hombre, aquí era finca todo esto, ¿ves? Y fíjate que ese pilón es nacimiento de agua. Es nacimiento de agua. Ajá. Ahí es donde íbamos a lavar nosotros. Ajá. Y ustedes van hasta allá, por allá. Ahí. Ahí llevan las casas, de ahí para abajo es... Pues sigue la finca, va. Ajá. Y los de allí, de los del Maguayal, viven por allí siempre, por esa finquita, de la niña Luisa. Sí. Luisa se llama la niña. Ajá, la niña, la tía fina de Luisa es de allá del otro, la recortó. Sí, vienes. Ahí es otro río. Ajá. Aquí es la del Palsilón, ahí es para el, que va para el Almate, y va para el otro, los otros pocitos, de ahí donde la... Y en su tiempo estaba libre. Verdad. Ahí es donde distribuyó ya los terrenos. Ajá. Y ahí, ya como es cuando ya cambian de dueño, cualquiera pone un poste y ya empieza a pierden. Pues sí. Ya ahí se pierden los caminos. Vea. Sí, es cierto. No, pero nosotros pues, solo para ir ahí al Palsilón, pero como no conocemos ya, sí, yo conozco, pero no sé cómo estar ahí. No, es que, ahí solo los ríos y los pájaros pasan. Ah, pero están ríos, hay ríos. Sí, es que es ríos. Es un ríos y todo. Sí, yo allí jalaba agua. ¿Y a dónde? Es que yo digo, porque íbamos a jalar agua. ¿Cómo a las orillas ahí de las cámaras? En sí nos podemos bañar. No, si esa es una finquita, va un camino, allí y allí es donde jalaban agua, porque antes como no había agua, pues allí era donde íbamos a jalar agua para tomar y a lavar. Con mi prima que le dio, que es la hermana de él. Muchacha. Muchacha. ¿Cómo estarás? El precio de los lotes. Ah, no, yo pensé que el pilón. ¿Y ustedes vienen para esta casa? Hola. Hola, perrito. Aquí mi madre no me viene a jalar, dile a más. Imagínate, van a ir. Y a mí que no me... De todas maneras, quiere adrenalina en la cara. Ajá. Vaya, aquí. El camino para el pilón. Este. Ahí la calle lo hace ir. Ahí el camino no iba a ir. Este. Porque aquí va para otro lado. Sí, aquí ya sé, hay una casita que está por ahí, ahí. Don Sabino. Ajá, pero él que se murió ya va. No, por ahí vivía Don Lazaro. Él. Ajá, él sí murió. Él es el que muere. Ajá, ella vivía hasta allá, al final. Bueno. Entonces, ¿cómo le hacemos? Seguimos. Aquí sí, aquí el camino es el que la lleva. De ahí para abajo, así ya no hay muchas casas. ¿Qué dices, muchacha? Dímosle donde estoy. Dímosle, pues. Nos vemos. Ay, nombre, Dios. ¿Cómo se llama para decirle que... ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted, le dice? Muchacha. ¿Cómo se llama, le dice? Ivania. Ivania, vaya. Gracias, Ivania. Gracias. Sí, aquí va el camino. ¿Ah? Ah, aquí está calado. No, pero ya los amigos nos acabamos de dejar solas. Nos acabamos de dejar solas. No, no, no. Y yo, la... Lo chistó es que el Jory usted conoce. Y lo bueno es que conozco yo. No, pero vamos a echar a la delantera aquí a mi abijada. Ella es encargada del radio. Miren, esta aventura está emocionante. Lo bueno es que como no conocen hoy, me he tocado a mí hacer de guía. Usted es la guía. Pero, vaya, mira. Es que aquí... Díganme qué se encuentra aquí. Sí, es que lo que pasa es que yo me iba de aquel lado, ¿ves? Y ellos han salido por este otro rato. Pero, mira. Mira, Mari. Mari. Miren esa pregunta. ¿Cómo se vino este carro aquí? Mira. Pero, miren, la calle está bien accesible. Para que vean. Esa es la pregunta. ¿Cómo se vino este carro aquí? Chivo, ¿va? Es que ese es el río. ¿Se oye, va? Sí, se oye. Sí, pero aquí solo que vayan allí. Pérenme si quieren, ¿no? Allá, ¿ves? Buscamos el pilón, pero es allá abajo. Es que, mira, Mari. Ajá. Entonces llegas a la línea allá y así pasas. ¿Ya puede irnos allá? Al regreso, sí, pero no sé cómo. Ahora sí podemos chocar en casa. Sí, es que allá es el camino donde yo, bueno, ahí se lo le voy a tomar aquí. Entonces allá era el camino, mira cómo está, es que yo ahí venía a lavar, fíjate con mi prima, mira, mira Chayo cómo está el pilón, eso es lo que quedó, y ahí siempre había bastante agua. Sí, ahí están las pilas, ese es el pilón. Mira, ahí, ah, entonces ¿sabes qué Mari? Allá había una puertecita y ahí se acercaron. Y ahí se ve fácil, para ellos en ese camino. Allí, ese es el camino así, para allá, lo que dijo la muchacha que había acercado, me imagino que es eso. Ajá, pero, ya no limpiaron, ahí había un árbol, yo me subía a esos árboles. Miren, aquí se pueden pasar, ¿no? Se va agachada, ¿no? ¿Se va a pasar? No, vámonos, pasamos la calle allá para grabar allá. Vamos. Pues sí, porque aquí no va a ver nada más que solo el camino. Aquí no hay nada. Sí, ¿qué, vos? ¿Cállate el mundo? Sí, te va a tapar vos. Mi madre no te está viendo. Grábele, Álex, no ordenando. Rosario Ramírez, aquí te estoy presentando tu pilón de tu infancia, mira, para que recordes donde venías a lavar, pero mira, está todo abandonado, agua todavía hay en las pilas. Pero, lastimosamente, no hay acceso y ya cerraron, por aquel camino era donde veníamos a dar y nosotros aparecimos por el lado de donde vivía tu tía, tu mamá Chávez al inicio, pero donde tenés la casa, pues ahí vas a ver todo lo que hemos venido a recorrer. Pero así está, entonces ya nos vamos despidiendo del pilón, que ya está, esa cuevita que se ve allí en la pila, ya están en descuidadas, el navadero, el agua así siempre está pasando. Sí, ahí se venía en la barra, ahí veníamos a la barra. Y ahora, para que llegamos ahí, espero que su例えば, para que orines aquí. Lo llamé sevan que es... Ay, espectáculo. Lleva una foto. Ya me voy a Dios. O yo ir grabando para que la vea que usted todo lo que usted va subiendo. Ya está grabando. total animadoras. Pero es que tenés que ver Que ella va grabando De verdad Correcita Corre, corre Maravillosa República de El Salvador El Pilón Y el Chantón El Espilán Cerca de ella ¿Es que es Magallán? Este es el Magallán Desde Magallán saludamos a todos Nuestros hermanos lejanos No se nota que nos casamos Nosotros no nos casamos No ganas Aquí en la foto En el carrozo Quieres tomarte un selfie conmigo A ver que se cree este animal ¿Ya le grabaste a aquellos animalitos Que te están viendo allá de orejones? No Allá están Toma una foto ¿A cuál cámara miro? No queda bien una y queda bien la otra Es que como dije que el certamen de Señorita El Salvador va a ser un peño Así que ya estamos tomándose en la sesión de fotos Ya va Así terminamos esta aventura Del Pilón Del Pilón En busca del Pilón Lo encontramos Y No accedimos a bañarnos Porque No se puede Pero espero que les haya gustado Y que Le den like al video No olviden de suscribirse al canal Y Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!